presentamos entrevista Son las siete de la mañana con dieciséis minutos amigos televidentes a continuación vamos a dialogar con el señor alcalde de el cantón de la ciudad de Azogues de la provincia del Cañar capital de esta provincia señor alcalde Romel Sarmiento buenos días bienvenido gracias por aceptar esta invitación el viernes anterior ustedes presentaron el programa Viva Azogues Festival segunda edición por favor si nos comenta algunos detalles para reactivar el sector turístico bienvenido muchas gracias buenos días mi estimado Hernán un saludo a los ecuatorianos y ecuatorianas nos aprestamos a conmemorar los 101 años de independencia de San Francisco de Azogues la capital de la provincia del Cañar y lo hacemos con la organización de más de 90 eventos culturales sociales deportivos en fin todo con la finalidad de reactivar la economía en nuestra ciudad fundamentalmente el turismo que ha sido o está muy golpeada por esta pandemia pero estamos dando este paso importante que es la reactivación económica con el lanzamiento del evento Viva Azogues Festival segunda edición y tenemos realmente una noche espectacular luego de que el cohe cantonal el día sábado de sesión extraordinaria ha autorizado la realización de eventos de estos eventos de estos conciertos previo la presentación de los planes de condigencia cumpliendo con todas las medidas de bioseguridad que lo vamos a hacer para ser emitido a la ciudad de Quito y el mismo puente con el aval del cohe nacional tenemos todo listo el primero de noviembre el el veintiocho perdón el veintinueve de octubre iniciamos con el concierto las voces que son nuestros artistas locales que le canta acá la capital provincial esto en la avenida dieciséis de abril a partir de las siete de la noche el primero de noviembre tenemos el concierto grande diríamos así en el estadio jorge enra de cantos con la presentación de los artistas jesse uribe y andrés cepeda este concierto obviamente es pagado con precios realmente muy cómodos módicos para que todos asistan todo el país porque estas son las mejores fiestas del ecuador 10 15 dólares 20 dólares realmente precios en la que es asequible diríamos así a los siglos de los ecuatorianos el 2 de noviembre tenemos la presencia de los panchos de méxico los hayas y los iracundos de uruguay este concierto completamente gratuito el 3 de noviembre tenemos la presencia de los adolescentes de uruguay perdón de venezuela la sonora dinamita y don medardo y sus playas también con cierto completamente gratuito y el último día el 4 de noviembre con la noche de luces la quema de castillos se presenta la artista paulina tamayo y los búfalos y estos conciertos lo hemos programado en el estadio municipal jorge enradecantos con la finalidad de garantizar el aporo respectivo significa que son lugares abiertos no el es jorge enradecantos es un lugar abierto cumpliendo con la disposición del cohe nacional porque habrá y había indicado de que en lugares cerrados el aporo sería el 50 por ciento y en lugares abiertos el 75 por ciento hemos evitado realizar estos conciertos nacionales internacionales y con artistas locales en las calles de azogues porque es difícil controlar las la asistencia del público en las avenidas en las plazas lo hemos hecho y obviamente hubiésemos sido cuestionados sobre todo por quienes no les interesa que en las cantón y el país se reactive económicamente expectativa hemos considerado que tal cuál es la expectativa del señor alcalde le iba a consultar perdón bueno que trabajemos y todos apoyemos en este segundo momento que vive el país que es la reactivación económica esperamos tener gente de de todos los lugares del país para que conozcan nuestra cultura nuestra gastronomía nuestras artesanías nuestra hermosa ciudad patrimonial y que los recursos se queden en los hoteles restaurantes cafeterías en la transportación pública en los mercados que ganan inclusive quien está con las ventas informales vendiendo su caramelo su cola su café eso es lo que debemos hoy los municipios propender para garantizar sobre todo las de estabilidad económica de nuestros de nuestros territorios y bien cierto el gobierno nacional hoy no cuenta con recursos pero no podemos tampoco quedarnos impávidos ante la realidad económica y considero de que es importante comenzar a trabajar y apoyar el del sector turístico que es uno de los sectores más golpeados del país y esperemos que también el cohe nacional sea sensible no sólo ante los requerimientos del municipio de azogue sino otras municipalidades que desde territorio estamos trabajando fuertemente en la reactivación económica cuánto le cuesta al municipio estos conciertos señor alcalde ante la situación económica compleja ni un solo centavo no estamos utilizando un solo centavo de presupuesto institucional saben los actores políticos inclusive que forma parte de la instancia del consejo cantonal no existe un solo centavo para las fiestas de azogues y más bien yo tengo que destacar la colaboración y la predisposición de la empresa privada local nacional regional y nacional que le está apostando en el municipio de azogues porque estamos haciendo considero las cosas bien y trabajando no sólo en este tipo de propuestas que generan reactivación económica sino también en obra pública se viene también el feriado del 9 de octubre este fin de semana que hacer en azogues qué invitación por ejemplo se puede hacer les invitamos realmente para disfrutar de un de un evento deportivo que se va a organizar este viernes 8 de octubre a partir de las 2 de la tarde en el coliseo eduardo rivas a llora que se presentan el grupo de vole vivita harto ecua y va a jugar con las leyendas del ecuado de ecuavole pero también tenemos la presentación de la escuela de ecuavole de cristian calle versus la escuela formativa de joe pescandón realmente son partidos y de vole que antes no habíamos visto acá no sólo en la ciudad sino en la región muy llamativos pero esto tiene una finalidad de este evento organizado por acción social municipal mi esposa sandra veleceri con todo el equipo y la empresa privada con la finalidad de recaudar recursos y seguir fortaleciendo el proyecto importante proyecto social de la casa de hogar para niños y niñas sin referencia familiar niña manuelita o sea que todos cordialmente invitados el valor de ingreso al estadio de 3 dólares pero vamos a disfrutar un juegos de de vole de ecuavole de altísimo nivel en donde vamos a poder inclusive apreciar las las potencialidades deportivas de un grupo de mujeres que vienen realmente jugando por todo el país reitero todos sumados al igual que con cristian calle todo el equipo para este evento solidario y fortalecer el trabajo que reitero lo viene cumpliendo de manera efectiva acción social municipal se va se va reactivando el sector productivo sector industrial entonces en azogues señor alcalde mire el fin de semana tuvimos el el fashion week en azogues que es un desfile de modas con diseñadores internacionales de méxico perú también estábamos acá con los de ecuador y de la ciudad sólo con ese evento que lo realizamos en el salón de la ciudad Guillermo domínguez tapia el sector restaurante turístico se reactivó sólo con ese evento diríamos decir pequeñito no pero ya existió movimiento en la ciudad esperamos que los días los cuatro días los cinco días que hemos planificado para las fiestas de noviembre tengamos la visita de muchas personas claro de manera responsable cuidando las medidas de seguridad con la mascarilla el gel distanciamiento pero debemos ya dar el primer paso mi estimado hernán no debemos tener miedo si afrontamos los municipios con tanta decisión la pandemia y sin recursos ahora lo estamos haciendo con las fiestas de azogues de la capital de la provincia del cañar también sin recursos institucionales con el apoyo de la empresa privada porque hay que salir del escritorio para hacer gestión lo lo grave es decir no aprovechar este feriado las fiestas novembrinas de independencia y simplemente hacer que pasen los días no acaso que se ha caracterizado por realizar eventos de primera eventos artísticos y este año no va a ser la excepción más bien con mucha más fuerza con mucho más con mucha más decisión lo hemos realizado con la el apoyo de la empresa privada porque reitero están confiando en este municipio están confiando en la ciudad está haciendo las cosas bien sobre todo mirando siempre el interés de la colectividad y no intereses particulares o intereses políticos señor alcalde muchas gracias muy amable suerte muchas gracias ahí estaremos agradecemos al señor alcalde de la ciudad de azogues provincia del cañar romel sarmiento vamos y volvemos y 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 Gracias.